Alcalde, don Ignacio Urquizu Sancho. Hemos cogido la opción que generara una mayor sintonía o donde siempre hubo una lealtad y hubo siempre una transparencia en las declaraciones. Así que nosotros estamos muy contentos de haber contado con el apoyo de Izquierda Unida de Ciudadanos, que desde el primer momento nos transmitieron un mensaje que hemos valorado mucho. Siempre dijeron que yo debía ser alcalde de Alcañez, porque ya había ganado las elecciones. Prometo por mi conciencia y honor. Juro por mi conciencia y honor. Prometo por mi conciencia y por mi honor. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Con lealtad al rey. Con lealtad al rey. Con lealtad al rey. Y guardar y hacer guardar la constitución. 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 Como norma fundamental del Estado. Como norma fundamental del Estado. Como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Con lealtad al rey. Y guardar y hacer guardar la constitución. Como norma fundamental del Estado. El Partido Popular no ha puesto absolutamente ninguna traba a ningún partido de centro derecha ni ninguna condición para que hubiera un gobierno de centro derecha, un gobierno que había ganado en el 90% de las urnas de Alcañiz si se hubieran sumado los votos. Tiene que tener el apoyo de su familia y de sus amigos en los momentos duros. Yo creo que lo puede hacer bien cualquier persona que tiene cierta preparación pueda asumir una alcaldía como la de Alcañiz, necesitará un buen equipo de trabajo. Le deseo los mayores éxitos porque los éxitos del gobierno del ayuntamiento son los éxitos de Alcañiz y yo por encima de todo soy profundamente alcañizano. Yo creo que es una etapa que puede estar muy orgulloso por pertenecer al ayuntamiento de Alcañiz y poder defender los intereses de Alcañiz y de los alcañizanos. Y desde luego que me va a cambiar la vida a nivel personal, a nivel político y a todo nivel. Nosotros no nos arrepentimos de nada, los plazos y los procesos son los que en este caso el PSOE ha decidido tomar. Yo estoy convencida de que el viernes si hubieran querido sentarse hubiéramos llegado a un acuerdo. No han querido, no es que nosotros no hayamos querido, pero como digo, yo estoy convencida de que eso se reconducirá y este ayuntamiento lo que necesita es el mayor número de manos y de cabezas posibles para trabajar en beneficio de la ciudad. Y nosotros, como hemos sido claros desde el principio, hemos apoyado la investidura, pero a partir de esta semana empezaremos a negociar nuestros puntos de programa y esperamos llegar a una buena sintonía. Estoy seguro que si nos comparáramos con el PP, con el PAR, no va a haber grandes divergencias porque Alcañiz necesita lo que necesita, una residencia pública, apoyar Motorland, necesita un casco histórico digno, necesita un entorno de cuidado del patrimonio, necesita traer empresas, lo sabemos todos los grupos municipales. Cada uno tenemos, eso sí, nuestros instrumentos para hacerlo. Quiero tener un primer tenente alcalde con mucho poder, que va a ser la persona seguramente de Javier Baigorri. Él tendrá urbanismo, obras, infraestructuras, hacienda y seguramente desarrollo económico, por lo tanto las concejalías de mayor peso. En segundo lugar, seguramente mi segunda tenente alcalde ahora será Irene Quintana, quien llevará comercio, que es fundamental para nosotros, y festejos. Y la tercera tenencia de alcaldía será para Jorge Abril, que llevará lo que considero tan importante para la ciudad, que es cultura, patrimonio y turismo. A partir de ahí vamos a tener una concejalía de acción social, que seguramente desempeñará Ángela Lara. Tendremos una concejalía de educación, juventud e igualdad, que llevará Susana Mene. Y tendremos también una concejalía de medioambiente, que llevaría Ramón Panadés. Quedan algunas concejalías, que algunas puede que asuma yo como personal o policía y movilidad, aunque no está todavía claro y decidido. Y la de deportes, que en principio podía ser Kiko, pero es verdad que también me hablo de medioambiente, por eso quiero hablarlo con él el lunes con tranquilidad, donde él se ve más fuerte y con más ganas. Y a partir de ahí completaremos el diseño. Si me permiten, acabaré con una cita de Miguel Cervantes en el Fijote. Cambiar el mundo a Rigo Sancho no es ni utopía ni locura, es justicia. Muchas gracias.